¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una noticia de Nintendo, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. Azael Castillo, Jorge y Gustavo, saludos y estáis, ahora sí, empezamos con la noticia. Hace poco Nintendo mostró en un trailer su nueva consola, la Nintendo Switch, pero solo enseñaron su diseño y su forma de jugar, de esta forma quedaron muchas dudas. Pues bien, Nintendo ha confirmado que el día 13 de enero de 2017 hará una presentación en directo para los medios que tendrá lugar en Tokio, donde se comentarán sus primeros juegos de lanzamiento y se confirmará la fecha exacta de su salida. Esperemos que también diga el precio que tendrá y sus especificaciones. Hablando del precio, espero que no valga más de 300 y 350 euros y gráficamente espero que llegue al nivel de PS4 y Xbox One. Para los juegos de lanzamiento me gustaría un Super Mario Galaxy 3, el Zelda y un nuevo Luigi Mansion y también juegos de las demás compañías. A vosotros amigos, ¿qué juegos de lanzamiento os gustaría ver en la Nintendo Switch? Y gráficamente, ¿cómo os gustaría que fuese? Dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós.